Algunas de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Biden tienen repercusión en México porque están relacionadas con la inmigración. Vamos con las reacciones en ese país a las primeras medidas tomadas por el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Isa Osorio, cuéntanos, buenas tardes. Así es, felicidad, y aquí en México, por supuesto, ya hay reacciones a las órdenes ejecutivas firmadas ayer por el presidente Joe Biden, sobre todo a la que ordena la cancelación de la construcción del muro en la frontera entre México y Estados Unidos, a lo que el presidente López Obrador aseguró hoy que no habrá confrontaciones con el nuevo gobierno y hasta ahora coincide en casi todo con la agenda de Biden. Que diga el presidente Biden que ya no se construyó el muro, quiere decir que en estos cuatro años, cero. Donde de plano revivió la esperanza es en las ciudades de la frontera norte, como Matamoros y Tijuana, donde desde hace 18 meses se encuentran varados más de 60 mil indocumentados a causa del programa Permanecer en México, que implementó el expresidente Donald Trump. Ahora el presidente Biden firmó otra orden ejecutiva para suspender ese programa. Pues que no se olvide de nosotros que estamos aquí abandonados y tirados en esta frontera esperando por las citas y nunca llegan. Sin embargo, el presidente López Obrador aseguró que no piensa llamar al nuevo presidente de Estados Unidos porque por el momento no hay temas urgentes por resolver. Ahora si hay necesidad de hablar por teléfono, pues lo hacemos, pero no es urgente. Y aunque el gobierno de López Obrador asegura que no hay nada urgente por resolver, sin duda lo que se vive en la frontera norte de México es una crisis migratoria. Por lo pronto, felicidad, esos migrantes deberán esperar a más información oficial por parte del gobierno de Estados Unidos. Es la información, regreso contigo. Siempre sorprendente. Gracias, Isa.